En este automóvil blanco llegaron los presuntos compradores de un bebé de 31 días de nacido a una de las terminales de transporte de la ciudad. Debido a la actitud sospechosa de las personas, la Policía Nacional los abordó con el fin de indagar el porqué de su presencia en el sitio. Gracias al trabajo que se hizo con las cámaras de este sitio, se pudo determinar que estas personas se reunieron, estuvieron estableciendo una charla entre ellos y quienes al parecer lo que pretendían era comercializar este menor. En la estación de policía de la terminal las autoridades capturaron a seis personas, a tres de ellas de nacionalidad china, un ciudadano bogotano, la abuela del bebé y la madre, que pretendían negociar la compra y venta de este menor por una suma de 7 millones 900 mil pesos más una mesada mensual, según las autoridades. Los delitos que se le están imputando ellos, tráfico de menores y adopción irregular, estas penas oscilan entre los 30 años aproximadamente, de acuerdo a cómo se dieron los hechos y en este momento están siendo judicializados por esos delitos. El bebé fue dejado bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta el momento se desconocen las intenciones de las personas que presuntamente pretendían comprar el bebé.